Que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos, dicen esto. Yo creo que va a llegar el momento de lanzar. Sí, sí, te repito, el técnico puede llegar hasta un punto, nos planta, nos para enfrente del arco y después otra cosa no puede hacer, plantea un partido excelente. El que se come el gol fui yo, a mí se me escapa la pelota, también me la peiné adelante, pero se me escapa a mí. El técnico puede entrar y atajar, es sencillo, es así. Yo si pudiera hablar y agarrarle y decirle uno por uno que no tiene nada que ver el técnico, que se come el gol boludo, soy yo, el gol tonto soy yo, se lo diría, pero no puedo. Pero si el que escucha ahora esto, que no se lo agarre con el técnico porque planteó un partido excelente. Sí, hoy no nos llegaron tanto, muy pocas veces tuvimos mucho nosotros a favor, pero ya te digo, me equivoco y me hago cargo del 90% de la derrota fue culpa mía. No, no reclamé gol, pero no, después fui y le pedí disculpa al referí porque reclamé porque estaba medio oído. No hubo falta entonces, por ejemplo. No, la peina adelante de mis manos, pero la peina con la cabeza, no la toca con la mano. Aquí más allá yo creo que no podemos hacer nada más, ya hoy día lo demostramos, llegamos todo el rato, cuántas ocasiones creamos, hubieron dos o tres palos y no quiero entrar en la pelota. Esto es así y ahora ya hay que levantar cabeza nomás. Se vio que nos creamos cuántas, diez ocasiones, por no ser, si es que no son más y llegamos por todos lados. Yo creo que, por eso ya lo he dicho bastante, faltó la puntada final y la pelota no quiere entrar. La hinchada estalló hoy nuevamente. Sí, sí, está en todos sus derechos, de local yo creo que hay que asegurar los partidos y no lo hemos hecho, por eso te digo, no está faltando eso y ahora ya hay que estar con el pecho al frente nomás y pensar en Iquique, ¿no? No, todavía tenemos chance, quedan cuatro partidos y yo creo que hay que ganar los cuatro. Ahora vamos Iquique y va a ser un rival también muy complicado, así que todavía no hay que bajar los brazos, estando las posibilidades hay que seguir para adelante, ¿no? Hacer goles, tenemos todas las ganas de jugar, todas las ganas de dejar todo por O'Higgins y un equipo que estuvo los dos tiempos atrás, tuvieron dos posibilidades de goles y nos marcaron, así que nos vamos muy tristes porque es un partido que tenemos, que tiene que haber sido de nosotros. Me da pena escuchar que griten que nos vayamos todos y todo eso, a uno como jugador lo siente y uno se hace responsable, entonces obviamente uno se siente mal con esas cosas. Nosotros tuvimos seis, siete, ocho, hasta diez posibilidades de goles, hubieron dos, tres palos, ellos estuvieron todo el rato atrás y por dos jugadas que ellos tuvieron, la cual hicieron los goles, no sé si es que vinieron a buscar el resultado que se dieron hoy día, por eso se van tan felices. Un primer tiempo con nueve situaciones de gol y no pudimos convertir, jugamos, creo que jugamos un muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo teníamos todo controlado y una jugada, una pelota parada que estaba controlada, lamentablemente se convirtió en gol y seguimos buscando, de todas maneras tratamos de buscar alguna modificación que nos permita cambiar la historia, pero lamentablemente nos ha sido faltando un poquito de contundencia y más allá de haber sido grandes nominadores no pudimos ganar, esa es la realidad. Mire, la verdad no comparto eso, no puedo hablar de mí, pero voy a hablar de los jugadores, me parece que el esfuerzo que hicieron los jugadores hoy, más allá de que no tuvieron por ahí las tocadas finales, fueron muy superiores al rival y padecieron de la contundencia, porque después los tiraron el palo, muchas circunstancias de que el equipo jugó muy bien y no pudo ganar, que es la realidad, la gente quiere ganar, pero me parece que el equipo por lo que orinda no merece esos insultos, para mí no los merece. Jorge, ¿qué responsabilidad tiene usted en esta mediocre campaña que tiene el cuadro Higgins? Toda, toda, toda. No, mire, acá la idea es levantarle el ánimo, porque lo más importante de todo esto es el grado de compromiso que hay en el grupo, que es un grupo joven, y en el cual tenemos que levantarlo, porque tenemos que jugar un partido importante el día domingo, así que acá la historia es saber de que se tiene que, indiscutiblemente la campaña en los puntos no es buena, y nosotros esperábamos más, pero me parece a mí que el funcionamiento del equipo está acorde con lo que yo más o menos quiero, nos faltó un poquito de, ya te digo, mejor suerte, ya más, no sé si contundencia, un poquito mejor suerte, primer tiempo tenemos que terminar 4 a 0 y terminamos 1 a 1, y una jugada fortuita nos deja sin nada, me parece que... pero no, 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 siempre hablamos de lo mismo, o sea que básicamente es la realidad, nos falta concretar lo que generamos y no ponernos tan ansiosos cuando nos llega el gol. Sí, nosotros creemos que tenemos, como funciona el equipo en algún momento va a concretar lo que genera, nosotros tenemos confianza de que suceda, más allá de que hoy sí perdimos una oportunidad importante con un rival directo, que es real, y hoy las circunstancias del momento que vive el equipo en la tabla no son las ideales, pero nosotros tenemos la convicción de que eso va a cambiar. Hoy día tenemos toda la ilusión de ganar, de meternos ya en la pelea, pero creo que empezando un buen partido, el segundo gol creo que nos hizo decaer mucho y perdimos 3 puntos que eran muy importantes para nosotros. Todavía está la posibilidad, si ganamos los 4 partidos que quedan, vamos a estar en la pelea, así que nosotros ahora a pesar de mejorar esto, tenemos un partido con Iquique la otra semana que tenemos que ganar y en eso es lo que tenemos que mentalizar. ¿Qué le está faltando José Pedro? Nos está faltando el gol, creo que hoy día hicimos jugada de ataque bastante buena, se centró por los dos lados, pero nos faltó el toque final, el anotar, y creo que ellos aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron y se llevaron 3 puntos que merecíamos nosotros. Un rival directo José Pedro, ¿verdad? Sí, sí, ellos estaban 2 puntos arriba, si ganamos los pasamos, pero no se pudo, y ahora habrá que luchar, quedan 4 partidos y habrá que ganar todos los puntos. ¿Qué más saque para la hinchada José Pedro? Esto nosotros no lo vamos para terminar, nos quedan 4 partidos, vamos a jugar todo en estos 4 partidos, tenemos que dejar todo si queremos clasificar los fríos. No sé, creo que la gente es así, o sea, cuando pasan estos resultados, la gente espera que uno gane y no pasa. Creo que todos tenemos que, como equipo, juntarnos, mejorar esto, y la gente, obviamente, puede opinar, tiene su opinión, pero ellos tienen que saber que nosotros siempre vamos a ser todos por ganar. Sí, estamos en un momento difícil y esto lo vamos a sacar como equipo, no con individualidades, no con solo uno o dos, tres jugadores, esto como equipo lo vamos a sacar adelante, y ya desde ahora tenemos que empezar a pensar lo que va a hacer Iguique y traernos esos 3 puntos que son importantes. Gracias.